Si bien a la que llamaban princesa del pueblo lo intenta, lo cierto es que apenas lo consigue. Belén Esteban puede tener un pase como colaboradora, pero sus dotes comunicativas son tan escasas que su faceta como presentadora chirría, hasta el punto de que cuando comienza lo de Belén, el poco público que tiene el programa ya de por sí, se va de Telecinco. No lo decimos nosotros, lo dicen las mediciones de audiencia. Un informe que ya está en manos de Mediaset desvela como cuando empieza la sección de la Esteban, la caída es totalmente visible. De hecho, según publica el Nacional, cuando Belén tras su primer programa fue consciente de esto, se enfadó bastante y quiso abandonar. No sería de extrañar que el programa continúe una semana o dos por los distintos invitados que ya deben de tener cerrados, pero su carta de despido podría estar ya redactada y es que Belén ha convertido el momento de mayor tirón del programa el que suele coincidir con las 7 de la tarde, en la peor franja de todas, como podemos ver, a golpe de gráfico. Gracias.